Y María Díez Garrido, que están participando activamente en este congreso y que tenemos la suerte de que ya tienen trabajos en los que han tratado estas cuestiones, o bien sobre la democracia interna en términos generales, o bien exclusivamente sobre la transparencia o la medición de la transparencia en los partidos políticos. Y esto es fundamentalmente en el sustrato teórico en el que nos vamos a basar para tratar de actualizar ese índice y mejorarlo. En esta diapositiva que os muestro ahora aparecen las cinco dimensiones que utilizaba el ranking de Más Democracia en su última edición, en la de 2017. Como podéis ver, estructura o contiene cinco dimensiones. Cada una de ellas tiene asignado un peso específico dentro del conjunto del índice de democracia interna. Concretamente tenemos la mitad de ese valor o de ese peso correspondería al funcionamiento interno, a todas las cuestiones de estructura organizativa y dinámicas internas. Se dedicaría un porcentaje del 30% a esos sistemas de elección de candidatos y a cargos públicos, un 10% a los derechos de los afiliados y su protección y un 5% a la información sobre el partido de los ciudadanos, transparencia. Pero también hay una última dimensión que también cabría englobar en el concepto de transparencia, como es la publicidad de los códigos éticos. ¿Qué hemos propuesto? ¿Cuál es el primer…? Esto tenemos ahora que discutirlo, ¿no? Pero ¿cuál es la propuesta en la que estamos trabajando? Pues es una propuesta que, además de, de alguna forma, reformular el título de alguna de esas dimensiones para que sea más comprensiva de las distintas cuestiones que se quieren medir, se alteran los porcentajes asignados a cada una de esas dimensiones. Y, en concreto, por lo que respecta a la transparencia, ya aparece en color rojo, consideramos que se debería refundir dos de las dimensiones del antiguo índice que se pueden reconducir perfectamente a la noción de transparencia y rendición de cuentas. Y, además, como segunda novedad, y esto es una de las cosas que me gustaría que discutiésemos, incrementamos el peso que tiene la idea de transparencia y rendición de cuentas en el global del índice, pasando de un 10% a un 15%. Digamos que esto sería con carácter general. ¿Qué parámetros de la dimensión transparencia y rendición de cuentas, es decir, dentro de ese 15% del conjunto del índice, que es de lo que voy a hablar ahora, qué parámetros vamos a tener en cuenta? Bueno, van a ser unos cuatro bloques en los que, además de incluir cada uno de esos parámetros, he señalado en color rojo lo que serían las novedades respecto al anterior índice. Bien, un primer bloque dedicado a la publicidad en la web oficial del partido político, publicidad de documentos relevantes del partido. Y ahí tenemos cuestiones como la publicación. Por cierto, cuando digo publicidad en la web oficial me refiero a publicidad en un lugar fácilmente accesible. Todos sabemos que no es lo mismo simplemente que esté publicado en algún rincón remoto de una página web y otra cosa es que sea fácilmente accesible. ¿Qué documentos? Pues los estatutos, a lo que probablemente podría añadirse el ideario del partido, como uno de sus señas de identidad y, por tanto, merecedoras de publicidad en la página web. Un elemento nuevo, que no se recogía en el anterior ranking, como es la normativa interna más allá de los estatutos, es decir, todos esos reglamentos que desarrollan los estatutos en distintos ámbitos. Los más habituales son reglamentos de organización, de primarias, de régimen disciplinario. Las resoluciones aprobadas en los distintos congresos. Señalo en rojo distintos congresos porque en el anterior ranking solo se refería al último congreso. ¿Por qué no incluir las distintas resoluciones que se van adoptando a lo largo del tiempo? Los programas electorales, es decir, no solo el último programa electoral, sino que se recopilen todos los programas electorales con los que el partido ha concurrido a las distintas elecciones. También con la idea de que se pueda rastrear cómo ciertos temas pueden haber evolucionado en el posicionamiento del partido en distintos ámbitos. Un tema que tiene mucho que ver con la rendición de cuentas y que ya se incluía en el ranking anterior, que es el análisis del nivel de cumplimiento de los programas electorales, que los partidos de alguna forma reflejen cuál es el grado de cumplimiento del programa electoral en aquellos casos en los que se sitúan en posiciones de gobierno. Y, por último, y esto podemos discutirlo también, información sobre eventos y actividades del partido y documentación relativa a esos eventos y actividades como una forma de transparencia hacia los afiliados y también hacia los propios ciudadanos. Un segundo bloque, que tiene que ver con la información sobre cargos orgánicos y cargos públicos. Y aquí incluimos el organigrama, es decir, que se recoja en un documento una especie de esquema, de organigrama, los puestos directivos del partido y el nombre de sus titulares. Incluimos como novedad, o se puede plantear la inclusión como novedad, las biografías de los cargos orgánicos, de los cargos públicos. Incluso podría plantearse de los candidatos o precandidatos. En caso de que se celebren unas primarias dentro del partido, puede ser interesante que los afiliados tengan información sobre las biografías, trayectoria, currículum de esos precandidatos a la hora de tomar una decisión. Los datos de contacto, que fundamentalmente hoy en día son el teléfono móvil del partido o el mail del partido de los principales cargos públicos y orgánicos. Y también se incluye o se plantea como novedad el recoger la actividad parlamentaria de aquellos cargos representativos que tenga el partido. Como un tercer bloque, que es algo a lo que el ranking de más democracia daba a una entidad autónoma dentro de una dimensión más, pero que probablemente haya que sea perfectamente reconducible a la noción de transparencia, todo lo relativo a los códigos éticos y luchas contra la corrupción. ¿Por qué era una dimensión autónoma? Probablemente porque en aquel momento era una cuestión que estaba encima de la mesa y estaba de más actualidad, pero quizás en 2021 no tenga una entidad suficiente como para ser desgajada del resto de cuestiones que estamos viendo. Ahí no hay ninguna novedad. Estaríamos recogiendo cosas que ya estaban recogidas en el ranking de 2017. Publicidad del código ético que regula la actividad de los cargos públicos del partido, que se exija su firma a todos esos cargos orgánicos y cargos públicos, la existencia de algún procedimiento interno que preserve el anonimato de los afiliados o de los ciudadanos para denunciar irregularidades y casos de corrupción que afecten al partido, la existencia de una comisión de ética y buen gobierno que sea independiente o que tenga garantías de independencia respecto al órgano ejecutivo, el establecimiento de incompatibilidades sobre acumulación de cargos internos o sobre posibles conflictos de intereses entre el ejercicio del cargo público y otras actividades privadas. Y, por último, tendríamos un cuarto bloque, que sería lo que yo he llamado transparencia e integridad financiera, que es una dimensión quizás a la que en los anteriores índices que revisan la literatura no se le da una gran importancia, pero que yo creo que es muy relevante tener en cuenta y que, desde luego, en el caso español, por los problemas de corrupción a los que se han visto ligados bastantes partidos políticos, pues conviene hacer énfasis, pues recoge parámetros específicos, como que se publique en la página web el informe económico presentado al órgano de control interno en el último ejercicio. Normalmente, ese órgano de control interno suele ser ese parlamento del partido, aunque hay partidos que crean órganos específicos para el control de este informe. El informe económico presentado al Tribunal de Cuentas, que, como sabéis, es obligatorio por ley tanto presentarlo como publicitarlo en las páginas web. En la existencia de órganos internos, si es que existen específicos para fiscalizar el gasto de los partidos. Una novedad es el requisito o el parámetro de someter las cuentas del partido a una auditoría externa independiente como una garantía adicional de transparencia y, sobre todo, de integridad financiera. En este caso, la independencia del responsable de la gestión económico-financiera del partido respecto a la ejecutiva, que la forma de selección no obedezca a los designios de la ejecutiva, sino que tenga garantía de independencia. Y otras novedades muy relacionadas con la ley orgánica de financiación de partidos políticos y con la ley de transparencia, que son una serie de exigencias que se incluyen en la ley, como son las instrucciones, el publicar las instrucciones internas en materia de contratación y también publicar los contratos y convenios celebrados con las administraciones públicas por parte del partido y también las subvenciones públicas recibidas. Por último, una cuestión que ya aparecía en el anterior ranking, el publicar el balance, cuenta de resultados y conclusiones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes del partido, que es otra de las vías o puede ser uno de los puntos ciegos con los que los partidos eviten ciertas fórmulas de control financiero. Termino con las cuestiones que creo que pueden ser objeto de debate y a las que me gustaría que, si queda algún tiempo al final de la sesión, pudiéramos discutir y pudierais darnos vuestra opinión al respecto. La primera sería, ¿un 15% es una ponderación razonable para la dimensión transparencia y rendición de cuentas en un índice global sobre democracia interna? Al final, el porcentaje que se asigna cada una de las dimensiones es un poco subjetivo, se pueden dar argumentos, razones, pero al final es una cuestión…, No está escrito en ningún sitio cuánto porcentaje se le debe dar, ¿no? Entonces, quería preguntaros qué os parece ese 15%. Otra cuestión sería, bueno, ¿conviene añadir nuevos parámetros para hacer un indicador más fino o más preciso? Parámetros de los que no he mencionado en la presentación. Y, por ejemplo, planteo cuestiones…, aquí sobre todo se ha hablado de cuestiones de transparencia o de publicidad activa, ¿no? Pero conviene añadir o merece la pena, en el caso de los partidos, añadir cuestiones de transparencia pasiva, de acceso a la información en las que sea el ciudadano o el afiliado el que ejerce su derecho a obtener información por parte del partido. Otra cuestión sería si puede suprimirse alguno de esos parámetros. Y yo me planteo que alguno, el de los que quizás no tenga sentido incluir, sea aquellos precisamente que se deriven de obligaciones legales de transparencia. Es decir, cuando es la ley la que exige a los partidos políticos la publicidad en determinadas cuestiones, ¿hasta qué punto se debe considerar más democrático a un partido que simplemente lo que está haciendo es cumplir la ley? Y ahí tenemos, como decía, algunos ejemplos relacionados esencialmente con la ley orgánica de financiación de partidos políticos, ese informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, o la propia ley de transparencia que obliga a ese capítulo segundo del título primero de la ley de transparencia que se aplica a los partidos políticos, o sea, cuestiones como el organigrama, las instrucciones internas sobre contratación pública, los contratos, subvenciones, etcétera. ¿Esas cuestiones habría que incluirlas en el índice o pueden perfectamente obviarse precisamente porque son obligaciones legales y no tienen ningún mérito que los partidos proporcionen ese tipo de publicidad, de transparencia? Y, por último, y esta es una de las cuestiones que creo que va a resultar más problemáticas, no solo en esta dimensión de la transparencia, sino en el conjunto del índice. ¿Cómo medir el grado de cumplimiento de cada uno de esos parámetros? Lo podemos plantear como una cuestión de todo o nada, se cumple o no se cumple, porque en la práctica nos vamos a encontrar con casos que al descender al trabajo de campo y cada una de las personas que se ocupe de cada partido tenga que ver si cumple o no ese requisito, pues habrá grises y esos grises no se capturan bien con el cero o el uno, con el no o con el sí. Quizás habría que graduar el cumplimiento de cada uno de esos parámetros. Puede que se cumplan totalmente, parcialmente o que no se cumplan de ninguna manera o incluso habrá parámetros concretos en los que tenga sentido incluso hilar más fino y graduar más allá del sí y parcialmente no y se pueda hacer una escala. Estas son las cuestiones que quería someter a debate. Creo que me he pasado ligeramente de los 20 minutos, pero bueno, muchas gracias por vuestra paciencia y nada, deseando recibir los comentarios para que nos ayudéis a mejorar este trabajo que tenemos en marcha. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la ponencia. Como veis, en fin, no nos movemos en la teoría, sino que aterrizamos en cuestiones muy concretas. O Carlos nos hace aterrizar en cuestiones muy concretas. Y lo bueno de esto yo creo que es que de las cuestiones concretas son luego las que nos llevan a las grandes preguntas que no se pueden contestar a estas cuestiones concretas si no tenemos las ideas, los fundamentos claros. Así que iremos de lo concreto a lo teórico, espero a través de las comunicaciones y en el debate final. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Empezamos entonces con las comunicaciones. Tenemos además la suerte de tener en este grupo de trabajo siete comunicaciones que se van a presentar oralmente y aquí en la sala. O sea, que creo que tenemos la suerte de poder vernos y luego de discutir mirándonos a los ojos. Esto siempre es muy agradable. Y empezamos ya para que no se nos coma el tiempo y luego sobre todo para que podamos tener un poquito de debate, que es lo más interesante. Así que os voy a pedir que controléis un poquito el tiempo. Me parece que os apuntamos seis, ocho minutos. O sea, sí que os pido… No sé cuántos dijimos. Ocho. 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 Bueno, bueno, ocho. Bueno, no más de ocho. Si son seis, estupendo. Pero bueno, os voy dejando. Va a intervenir en primer lugar la de Mónica Arenas Ramiro, que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá, que ha publicado y ha trabajado también en estos temas de partidos políticos y transparencia en otros congresos. Y, bueno, le damos la enhorabuena. Muchísimas gracias, Mónica, por participar. Y la comunicación lleva por título El régimen jurídico de la transparencia de los partidos políticos. Yo entiendo que te dejo que te sientes aquí, ¿verdad? Y vamos haciendo así. Venga, va. Cuidado. No me ha puesto.